Está Hugo Morales para pegarle en este tiro libre, le hizo uno Deportivo Cali el otro día, también está Chara Morales, golaza, gol de Atlético Nacional de Medellín, Colombia, lo hizo un argentino, Hugo Alberto Morales, la colgó del ángulo, Atlético Nacional 1, Trujillano 0. Bueno, Aristi, Héctor Hurtado, Aristizábal, Aristizábal, se viene el gol, a ver Aristizábal, Marrugol, gol de Atlético Nacional de Medellín, me parece que lo hizo Marcelo Ramos en definitiva, el 7, que se fue hacia un costado, Ramos, sí señor, 2 a 0, Atlético Nacional de Medellín, derrota a Trujillanos en Maracaibo, Hugo Alberto Morales, Aristizábal, tira largo para Zúñiga, Marco Ojeda ganó Zúñiga al centro, ahí está, ahí está, ahí está, lo tiene otra vez Ramos, Marrugol, ahora sí, Marrugol, ahora sí, Marrugol, gol de Atlético Nacional de Medellín, Colombia, lo hizo Cristian Marrugol, Atlético Nacional 3, Trujillanos 0. Cero. Ojeda. Toca Santos, se viene por aquí, Brignani, qué golazo. Gol de Trujillanos. El honor de Brignani, 1, Trujillanos, 3, Atlético Nacional, no puede Brignani, y se va, se va, y se va, Héctor Hurtado, y se va, y puede ser gol de Morales, allí abierto, engancha, Hurtado, aquí está recibiendo el remate, cruzada, y el gol, Aristi. Gol de Atlético Nacional de Medellín, Colombia, Aristi Zabal, 4, Atlético Nacional, 1, Trujillanos, toda la experiencia y categoría para definir de Aristi. La pierde con Zúñiga, se viene otro gol, a ver, gol, lazo, el quinto de Atlético Nacional de Medellín. Impresionante el remate de Ramírez, Aldo Ramírez, con el partido Atlético Nacional de Medellín, 5, Trujillanos, 1. Se terminó el partido en Maracaibo, servido del público en el Pachencho Romero, 5 a 1, ganó el Atlético Nacional de Medellín, Colombia.